Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas Me muero si la luz se apaga Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo se va adentro Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo Abrir el corazón, con una cara al viento Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida, que corra siempre en mis penas la adrenalina Es todo tan rápido, solo quiero que me pase de largo La fiesta me está esperando Aunque me vuelva viejo, aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo se va adentro Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida, que corra siempre en mis penas la adrenalina Oh, 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 oh ¿Qué voy a hacer? Yo soy así Para mí nunca pasa el tiempo Yo no puedo vivir del recuerdo Sino con el hacha filada Y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama No quiero quedarme con ganas Quiero ser un pendejo Aunque me mueva 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 ¿Qué voy a hacer? Yo soy así ¿Qué voy a hacer?